El año que estamos por comenzar, ya la próxima semana, al PAN le correspondería el tercer año de la Junta de Coordinación Política y obviamente el Partido Verde sería el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política. Si se decide que este año que estamos por comenzar es la Junta de Coordinación Política, entonces al tercer año, por mantener una gobernabilidad, más que no es establecido por ley, pero para cuidar las formas, como siempre lo he dicho, le correspondería al Partido de Acción Nacional el tercer año la mesa directiva. Entonces esos son los escenarios que estaremos definiendo esta semana. En pláticas, obviamente todos mis compañeros tienen la capacidad y todas las cualidades requeridas. Como recordarás, el año pasado en la toma de protesta ya se había acordado que la mesa directiva le correspondía a Acción Nacional en el papel de un servidor y en cuestión de minutos se cambió y se tomó la protesta del actual presidente Jorge Abrelio Álvarez del Partido Verde. Entonces son muchos temas que tenemos que estar platicando tanto dentro de la bancada como al exterior.